Una mañana temprano No es mentira les digo, ni yo lo estaba soñando Corriendo fui a la estación, pero el tren seguía su rumbo Yo sentí en el corazón, que mi amor va pa' otro mundo Yo sentí en el corazón, que mi amor va pa' otro mundo Ay, ya se va, no ha de volver Se llevó lo que quería para otras tierras que voy a ser Se llevó lo que quería para otras tierras que voy a ser Solo tomando aguardiente, pensé que la olvidaría Y en el fondo de la copa, paso a paso la veía Con su recuerdo en mi mente, esperando su regreso Seguí tomando aguardiente y recordando sus besos Seguí tomando aguardiente y recordando sus besos Ay, ya se va, no ha de volver Se llevó lo que quería para otras tierras que voy a ser Se llevó lo que quería para otras tierras que voy a ser Se llevó lo que quería para otras tierras que voy a ser